¿Dónde está el chiquillo que es? ¿Dónde está el chiquillo que es? ¿Qué ha aficionado a las plantas? Es que esta es la lista yo que explota para alargar, y hace un sonido, para alargar las semillas. ¿Sí? ¿Eh? Claro. Explota, claro. Lo escuchaba yo que explota para alargar las semillas. Claro. Claro. Tiene una tensión tática y cuando se libera es como un seguro de nada. Claro, claro. Hay otra también que es como serpentina, que en el sur se da, que viene, tiene un respetito. Entonces, de repente, cuando madura, 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 se seca la que se tiene la tapa y salta. Y así la espina es así.